Adelante vamos a ir con imágenes precisamente de la llegada de algunos de los ministros a la región San Martín. Y a regreso a Lima, una familia en Villa María del Triunfo va a realizar una actividad para recaudar fondos. Debe esta familia más de 90 mil soles a una clínica donde tiene internado a su ser querido, contagiado con COVID-19. El monto que cubría el seguro se acabó en la primera semana. Están dispuestos hasta vender su casa para poder pagar los 92 mil 925 soles que le deben a una clínica donde se encuentra internado en la unidad de cuidados intensivos. Desde el 24 de mayo, Juan Carlos González Pinto, de 34 años, a causa del coronavirus. Su esposa, quien también se contagió, señala que el seguro particular solo le cubrió 100 mil soles hasta el 5 de junio. El estado actual de mi esposo es un estado crítico. Él necesita para seguir viviendo estar conectado un ventilador mecánico. Es por ello que nosotros estamos en una situación desesperada. Estamos planeando ya vender la casa de los padres de mi esposo. Entonces ya no sabemos qué más hacer, señorita. Si fuera un monto razonable, aunque hagamos 100, 200, 300 polladas, lo hacemos. Pero estamos hablando de un monto de prácticamente 10 mil soles por día. Patricia Paira Zamán lamenta que su caso sea como el de miles de personas que son atendidas en clínicas, donde, según indica, se antepone lo económico a la salud. Ampliamos esta información con José Pacheco. Adelante, José. Algunos pronunciamientos por parte de la clínica quieren conversar con usted, pero usted ya recibió por algunos enlaces y, digamos, apariciones que ha tenido su caso en la prensa de parte del empleador del señor Juan Carlos. ¿Qué le ha dicho a esta empresa que es Caja? Sí, mi esposo trabaja en la Caja Arequipa. Ya hemos tenido una comunicación con la Caja Arequipa donde nos han manifestado que estemos tranquilos, que ellos como empresa y como entidad que se preocupa por el bienestar de sus trabajadores, nos van a brindar el respaldo como corresponde en estos casos. Agradecemos mucho esa deferencia que han tenido con nosotros. Asimismo, la clínica internacional, la parte administrativa se ha comunicado conmigo. El día de hoy me está citando a tener una reunión. Esperemos que salga algo fructífero de esta reunión, ¿no? Porque tienen que comprender que esta cifra es totalmente exorbitante. A cualquier familia peruana les sería imposible manejar esta cifra de manera mensual. ¿Qué sería peor en este caso que estamos hablando de casi 10.000 soles de manera diaria? Almira, compañeros, tenemos que comprender y a los televidentes de Canal N que necesitamos, sumarnos a la ayuda. El día de hoy los pollos que están en las imágenes de Jesús Saavedra ya han sido vendidos. Se han agotado más de 1.000 pollos, han hecho un pedido de 300 pollos más que están disponibles para la venta y los números a los que se puede llamar tanto para separar un pollo para colaborar o para colaborar directamente es el número del YAPE, es el 992372814 o las cuentas BCP 19433169422065. ¿Están a nombre de quién estas cuentas? A nombre de Natalí González Pinto. Hay que por favor sensibilizarnos y ayudar a esta familia. El señor Juan Carlos aún se encuentra muy delicado, Albina, y ojo, han firmado, la clínica les obligó a firmar un pagaré en blanco. Cuéntenos un poco qué es lo que sucedió por parte de la clínica cuando usted recién internó de emergencia a su esposo. Sí, correcto. Mi esposo tiene un seguro particular con la positiva. Sin embargo, cuando nosotros nos vemos en la necesidad de acudir a la clínica, ellos lo primero que nos hacen a nosotros en administración es firmar un pagaré en blanco. Adicionalmente a ello, hicimos un depósito de 23.800 soles. Y posteriormente a esto, ellos se toman el monto de 100.000 soles que corresponde a la cobertura de la carta de garantía que emite la positiva. Entonces, estamos hablando que yo al firmar un pagaré en blanco, ellos como una entidad privada, porque mi esposo obviamente no va a salir de acá un par de días, sino posiblemente sean varias semanas en las que él va a tener que estar internado en esa clínica, al firmar yo un pagaré en blanco, simplemente la clínica puede tomar la potestad de poner y llenarlo con el monto que ellos consideren. Sí, compañeros, tenemos entonces que poner el hombro y ayudar a la familia de la señora Patricia y el señor Juan Carlos. Ellos tienen una pequeña hija que nació hace apenas cinco meses, que necesita a sus dos padres fuertes. Esperamos que la recuperación del señor Juan Carlos se dé de manera pronta. Y a todos los televidentes que deseen ayudar, por favor, la familia de la señora Patricia se los agradecerá mucho. Esta es la información desde Vía María del Triunfo, Albina y compañeros en Estudios. Sí, José, gracias por la información. Enhorabuena que se esté dando esta ayuda. Esperamos, ¿no?, por parte de la clínica el pronunciamiento. Ahí tenemos el número de cuenta, un poco más de empatía en momentos de crisis, ¿verdad? Esta situación le puede pasar a cualquiera. En realidad, un trabajador que de pronto tiene su EPS, su seguro, el monto de la cobertura se agota y de pronto se ven con facturas de 10.000, 15.000 soles diarios. No es la vida de un ser humano y esto también, ¿no? Es un problema bastante complejo, pero también nos revela la poca capacidad de respuesta por parte del Estado. Familias que frente a una situación en donde tienen hospitales, donde van a probablemente tener que esperar, ¿no?, por una cama de cuidados intensivos y tienen por el otro lado una clínica, pues hacen de todo por salvarle la vida a su ser querido, pero luego se encuentran con esta situación donde las clínicas, ¿no?, están mostrando en muchos casos su peor lado. Estas cuentas exorbitantes de, en este caso, 150.000 soles. A hoy, el señor todavía está en cuidados intensivos. No sabemos cuándo lo van a dar de alta. Imagínense cómo puede ir incrementándose esa deuda. Familias completamente endeudadas adicionalmente al drama que se vive en estos momentos por el virus que continúa en nuestro país. José, nos mostraras unas imágenes de vehículos que están partiendo justamente con los pollos, porque es parte de la actividad que ha realizado esta familia, una pollada. ¿Cuánto es lo que se ha vendido? ¿Cuánto es lo que se piensa vender? No, y también, si es que hay alguna comunicación por parte de la clínica. Vamos a seguir informando sobre este caso, porque no es el único, ciertamente. Hay otra familia endeudada por casi medio millón de soles. También, tras internar en una clínica a su ser querido, infectado con COVID-19, ellos han recurrido a préstamos del banco para pagar la cuantiosa deuda. Nunca se imaginó que la COVID-19 llegaría a su familia, y mucho menos que este virus traería consigo una gran deuda de casi medio millón de soles. Cris Vilches cuenta que todo inició el 13 de abril, que su hermano empezó a tener síntomas, y fue al Hospital Emergencias de Villa El Salvador, donde no lo quisieron atender. Es entonces que con sus propios medios, llegó hasta la clínica San Pablo, en Surco. Y lo atendieron, mi hermano tuvo que depositar, bueno, su esposa, 20 mil soles, le dieron oxígeno, en la mañana le hicieron la prueba molecular, que salió dos días después, el 15, dando positivo. Tras las complicaciones con la enfermedad, su hermano tuvo que pasar al área UCI, y desde ese momento, la cuenta en la clínica comenzaba a ascender. Por 66 días de atención, 53 en la unidad de cuidados intensivos, 465 mil 447 con 31 céntimos. Mediante un comunicado, el nosocomio informó que respecto a los gastos, se realizaría un apoyo económico a la familia, el cual habría quedado en el siguiente acuerdo. Sí, hemos tenido una reunión, el gerente, hemos suscrito con el gerente un acta de acuerdo, en el cual la clínica nos hace un descuento de 100 mil soles, y queda un saldo de 226 mil, con 47 soles y 31 céntimos. Aunque ya pagaron una parte de la deuda total, Cris y su familia se han quedado endeudados. Mi hermano es un paciente afiliado al Sistema Integral de Salud, al CIS. Durante todo este tiempo, hemos solicitado que la CIS coberture su tratamiento en la clínica, y ha sido denegado. La clínica ha pedido la referencia, según este documento, hasta por cuatro veces, y nunca el CIS lo aceptó. Bueno, nos sentimos realmente abandonados por el Estado, por el CIS. En tanto, esperan que las autoridades pertinentes puedan atender su caso. Claro que sí. Una familia ha enterrado el cuerpo de una persona que no era su...